ok este es el vídeo número 173 de fast api seguimos adelante concentrémonos en esta sección la de que describe cómo crear una dependencia podríamos localizarnos ahí mismo ahora usemos la clase session local que se creó en el archivo database.py se refieren a esta variable necesitamos tener una sección de conexión a la base de datos independiente sería un objeto de session local ok por cada solicitud usar la misma sesión a través de todas las solicitudes y luego cerrarla después de que ésta finalice se cierra automáticamente y luego una nueva sesión será creada por la siguiente solicitud para eso crearemos una nueva dependencia con yield como se explica anteriormente en la sección de dependencia nuestra dependencia creará una variable session local de SQLAlchemy que será usada en una única solicitud y luego cerrada una vez la solicitud se complete es básicamente lo que nos dice aquí cuando aquí dentro de get db esto es básicamente una función generadora esta función generadora básicamente crea un objeto session local desde aquí quiero decir utilizando esta clase que es derivada de session make aquí intenta hacer una devolución un retorno de lo que devuelve db recordemos que db es básicamente el objeto session local se está retornando aquí en esta sección vale cuando finalice la solicitud básicamente se cierra la conexión está en un bloque finally listo entonces a ver seguimos adelante ahí está el resto del código viene una información veamos de qué se trata ponemos la creación de session local y la gestión de las solicitudes en un bloque try except y luego cerramos esa conexión utilizando el método close en el bloque finally de esta manera nos aseguramos que la sesión de conexión de base de datos sea siempre cerrada después de cada solicitud aún si la solicitud del proceso de ejecución de esa operación de ruta genera una excepción mientras se procesa la solicitud ok pero podríamos no a ver you can write no se puede digamos generar otra excepción desde el código de salida después del gel aquí se explica se explica con más detalle el uso de gel y la clase http excepción en el bloque en el en la sección de dependencia que sigue y luego cuando se usa la dependencia en una función de operación de ruta la declaramos del mismo tipo del tipo del tipo que se importa directamente desde sec el alquim entonces si vamos directamente a main e esta esta función create user indica que debe es de tipo session y depende de lo que retorne que div esta función esto básicamente ocurre por las demás operaciones de ruta son en total 4 5 6 listo esto luego notará mejor soporte en el editor dentro de la función de operación de ruta ya que estamos especificando el tipo de dato para el parámetro debe el editor se encargará de analizar qué funcionalidades de recursos ofrece un objeto de tipo session y actuará acorde quiero decir que detecta los diferentes miembros sean atributos o funciones métodos aquí se señala donde se hace la inyección de la dependencia a ver aquí aquí también aquí también etc en estas otras dos rutas también ocurre lo mismo vienen unos detalles técnicos veamos el parámetro div es actualmente de tipo session local pero esta clase creada con session maker aquí es un puente del objeto session que viene incorporado en SQLAlchemy seguramente eso era lo que quería mencionar aquí a ver session session se importa desde ORM pero al declarar el tipo como session el editor puede conocer los métodos adicionales o disponibles como .add .curie commit y puede proveer mejor soporte como autocompletado la declaración de tipo no afecta el objeto como tal lo que se recibe ahí bien entonces en el siguiente video hablaremos de crear nuestras propias operaciones de ruta en fase API dejamos hasta aquí ok